Buenas tardes, Miquel, amigo y compañero. Felicidades, sobre todo por mantener viva la filosofía a través de libros tan interesantes como el que acabas de publicar en Gerder Editorial, este vulnerabilidad. Y bueno, un breve comentario, Miquel, antes de lanzarte alguna pregunta como autor. Me parece que es curioso que la filosofía a lo largo de tantos y tantos siglos haya perseguido la certeza y que ahora, después de todo ese tiempo, después de todos estos siglos, de todos estos milenios incluso, tengamos que volver a recalcar y remarcar el valor de la vulnerabilidad, que al final es lo que hace en este estupendo libro, remarcar, recuperar el valor de la vulnerabilidad, el valor precisamente de la no certeza. Luego te preguntaré sobre Descartes. Porque de alguna forma, esto como reflexión preliminar, si hacemos filosofía yo creo, que es porque nos sentimos vulnerables al fin y al cabo. Y es con y desde esa vulnerabilidad desde la que justamente tenemos que lidiar a diario, con la que tenemos que lidiar a diario también. No solo porque somos y no sabemos seres finitos, sino también y sobre todo porque necesitamos sentirnos vulnerables. Y yo diría, Miquel, algo más. Necesitamos comunicar esa vulnerabilidad para conquistarnos o incluso mejor reconquistarnos a nosotros mismos, digamos, en una constante búsqueda de un sentido que siempre se nos escurre de las manos, como dice Schopenhauer. Ese sentido se nos escurre como arena de playa entre las manos. Así que sin más preámbulos, Miquel, te pregunto sobre este libro, Vulnerabilidad, como digo, recién aparecido, recién publicado en Herder, un libro fantástico que se lee. Se puede leer en tres tardes, pero da para toda una vida porque es breve, son apenas 170 páginas. Es más o menos breve, pero se lee casi como una novela, una novela en la que la vulnerabilidad es la protagonista y al principio habla de la raíz común entre cuidado y cogitar, es decir, entre cuidar y pensar. Pero ¿qué relación o qué tienen en común ambas actividades? Cuidar o cuidarse y cuidar a los otros y pensar. Hola, Carlos, ¿qué tal? Desde aquí, desde Barcelona. Tenemos pendiente muchas cosas, muchos encuentros, muchas tardes de conversación, muchas mañanas, pero bueno, vamos a empezar por aquí, ¿no? Venga. A ver, muchas cosas y muchos temas has puesto sobre la mesa. Primero la idea de la certeza, ¿no? Y después la idea un poco del cuidado y del pensar, ¿no? Que curiosamente van de la mano. Es decir, la cuestión de la vulnerabilidad, desde el punto de vista, se ha pensado sobre todo en relación a la fragilidad y a la precariedad, sobre todo del cuerpo. Es decir, es una noción que está muy trabajada, por ejemplo, en las éticas profesionales biosanitarias como tema central, ¿no? La ética del cuidado también. Y en la genealogía que, por ejemplo, Adriana Cabarero propone del concepto, ¿no? En un artículo muy interesante que se llama Inclinaciones desequilibradas, ella propone pensar el concepto como algo presente incluso en la filosofía de la modernidad. Es decir, Hobbes, Locke, hasta llegar a Emanuel Levinas, que es el que casi propiamente ya tematiza la cuestión en alguno de sus libros, ¿no? Lo que pasa es que yo interpreto que la noción de vulnerabilidad, y ahí es donde yo me pregunté un poco esta cuestión para afrontar la idea del libro, es hasta qué punto, si la vulnerabilidad es condición, es condición humana, la vulnerabilidad está presente en todo lo que tiene que ver con lo humano. No solamente en lo corporal, sino también en lo anímico, perdón, no solamente en lo práctico, sino también en lo teórico y no solamente en lo negativo, sino también en lo positivo, ¿no? Es decir, vulnerabilidad es nuestra definición de nuestro ser y de nuestro estar en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, claro, tiene que ver con la certeza, ¿no? Con la certidumbre. Ideas, identidades, conocimientos vulnerables, significa que son conocimientos ante todo abiertos, y así es como yo entiendo la vulnerabilidad, es decir, como afectabilidad, ¿no? Es decir, son conocimientos afectados, primero, por la condición propia de lo que somos, que somos seres encarnados, finitos, contingentes, relacionales, abiertos a los demás, etcétera, etcétera. Y después también, ¿por qué ellos mismos están abiertos a nuevos conocimientos, a nuevas certidumbres, a un proceso constante, digamos, de revisión, de diálogo interno, con esto que podemos decir, la experiencia en el mundo o en el ser, ¿no? Como tú muy bien has dicho, ¿no? Schopenhauer, ¿cómo no? No podía faltar Schopenhauer en esta conversación. Bueno, pues esta magnífica imagen de la arena que se nos escurre desde las manos, ¿no? Tú, como sabrás, la metafísica para mí es un tema muy importante y muy central, es una de mis pasiones, ¿no? Y uno de los autores de cabecera es Aristóteles, ¿no? Entonces, cuando se critica la metafísica, que el ejercicio metafísico es un poco la voluntad de fijar las cosas, de poner en blanco y negro cuál es la esencia, el misterio del mundo, bueno, es verdad, hay tradiciones metafísicas que pueden responder a esta estrategia, pero hay alguna otra que no, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Y la famosa frase de Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, significa un poco, haciendo una analogía con esto que tú comentabas de Schopenhauer, que el ser se nos escapa de entre las manos, ¿no? Es esta dificultad que tenemos, ¿no? Y ante esta experiencia, claro, esta necesidad de certidumbre, porque es verdad, es decir, la vulnerabilidad de nuestra condición es el trampolín, como tú muy bien dices, a partir del cual tenemos experiencias, pero tenemos que interactuar con ella, ¿no? Que tengamos necesidad de certidumbres no significa que las certidumbres sean fijadas de una vez para siempre, sino que son certidumbres vulnerables, igual que nuestra condición, ¿no? Y por otro lado, que justamente en virtud de esta vulnerabilidad quizás debamos sospechar, que es algo que tú muchas veces expresas muy bien, ¿no? En tus tweets y en todo lo que escribes, ¿no? Que es esta pulsión, podríamos decir, o necesidad o tentación incluso, ¿no? De querer fijar un poco el dinamismo de la vida y que no se nos escurra entre las manos, sino que lo podamos manosear, manipular, tocar, ponerlo un poco en lo que diría Heidegger, ¿no? Como un ser a la mano, es decir, un ser manipulador. Y la vida no es así, sino que siempre vamos tarde, ¿no? Y entonces un poco quizá por ahí, no sé como tú lo ves, yo creo que recuperar la noción de vulnerabilidad como trampolín para expresar todo lo que queremos para bien y para mal en nuestra experiencia, digamos, no, todo lo que queremos, no, todo lo que nos sucede, perdón, para bien y para mal en nuestra experiencia, ¿no? Pues a partir de ahí pensar un poco de qué modo podemos ensanchar esta experiencia de la vulnerabilidad compartida y sobre todo aprender a vivir y a convivir mejor. Y se me ocurren, se me ocurren muchísimas preguntas, pero Miquel, así, mientras estás hablando y has pronunciado también la palabra metafísica varias veces, los dos creo que somos, si tuviésemos que ascribirnos a algún departamento en alguna facultad estaríamos sin duda en el de metafísica, casi por una cuestión casi diría fideísta, porque creemos en la metafísica, creo que somos dos personas que se dedican a la filosofía fundamentalmente por su convicción de que existe algo así como una metafísica y sobre todo una necesidad metafísica del hombre, esto también, o metafísica del ser humano, necesidad metafísica, y me gustaría, esto que estás hablando me parece apasionante, esto de utilizar la vulnerabilidad como trampolín para, trampolín para muchas cosas, tú mismo en el prólogo del libro hablas de la etimología, de la palabra vulnerabilidad, de ese vulnus, de esa herida abierta, de esa aperturidad total que somos, al final cuando estamos arrojados, recuperando otra vez a Heidegger, en ese ser arrojados somos, ese arrojarse también es una manera de estar abiertos continuamente a todo, a una posibilidad constante, y la posibilidad constante implica también el dolor, el sufrimiento, también la alegría y la felicidad, o potencial felicidad, ya sabemos que esto de la felicidad es un tema bastante complicado, bastante complejo, sobre todo en términos filosóficos, antropológicos, pero claro, la vulnerabilidad como trampolín, y me querría quedar ahí y preguntarte si la vulnerabilidad, porque tú lo comentas varias veces en tu libro, y haces alusión a esa trascendencia, a una trascendencia que no tiene por qué tener que ver con un dios, no tiene que estar relacionada unívocamente con una trascendencia en términos teológicos, pero sí con una espiritualidad que va más allá de nuestro propio cuerpo, porque podemos sentir la vulnerabilidad corporal, pero también y sobre todo la vulnerabilidad psíquica o la vulnerabilidad, digamos, incluso filosófica, porque ante la no certeza lo que se abre es nuestra indefensión frente a lo no seguro, nos damos cuenta, como dicen los alemanes, como tú bien sabes, que carecemos de Grund, de suelo, y este doble significado de Grund, en tanto que fundamento y en tanto que suelo, a veces nos quedamos desfondados, nos quedamos sin suelo y sin fundamento. La vulnerabilidad es darse cuenta, aprehender esa, digamos, vulnerabilidad, esa condición de seres naufragados, como decía Ortega y Gasset, y claro, también Levinas hablaba de esta condición de naufragio, ese ser arrojado de Heidegger o ese resbalar en la vida del que hablaba María Zambrano, por ejemplo, pero ¿dónde queda? Porque estoy alargando muchísimo la pregunta, pero es que claro, me surgen demasiados temas, esto siempre pasa en la filosofía, ya lo decía Sócrates, para la filosofía Platón, nunca hay tiempo, nunca hay tiempo suficiente, pero ¿para qué es trampolín la vulnerabilidad? Es decir, y afino más la pregunta, ¿es trampolín la vulnerabilidad para enfrentarnos a una experiencia de la trascendencia, de aquello que está más allá de toda experiencia tangible o empírica, si lo queremos decir así, o incluso sensible? Bueno, es una gran pregunta, es una gran pregunta que yo creo que hay que dejar en mi idea. Y en este sentido, yo lo que me planteo o lo que me pregunto, sobre todo, es de qué modo podemos interactuar con esta experiencia que sí o sí está ahí, ¿no? Es decir, la queramos ver o no la queramos ver, somos seres vulnerables y eso nos abre a una decisión. Una decisión fundamental para mí que es compartir esa vulnerabilidad y entenderla como trampolín para aprender a vivir y a convivir mejor o reprimirla y hacer ver que no va con nosotros, ¿no? La vida auténtica es que se puede hablar de este término, ¿no? Porque puede haber muchas críticas de esta concepción de la autenticidad, ¿no? Pero de algún modo es intentar al menos no hacerse trampas al solitario. Entonces, yo creo que el ser humano como tal es un ser. Es un ser pregunta y somos preguntas encarnadas que nos preguntamos por lo cotidiano y por lo extraordinario, es decir, por lo que tenemos que hacer al día siguiente, cómo será el día siguiente, compararlo con el que hemos vivido, estamos viviendo bien, lo estamos haciendo bien, que anhelamos, que no anhelamos, ¿no? Porque es una pregunta muy difícil, ¿no? Y usted qué quiere en la vida. Muchas cosas y yo qué sé lo que quiero en la vida. Bueno, pues esa es una pregunta límite, ¿no? Que diría Jasper, ¿no? Y justamente ahora que mento a Jasper, ¿no? Que tú sabes que es un autor muy importante, ¿no? Esta cuestión de la trascendencia, él la trabaja muy bien, ¿no? Es decir, hay un diálogo constante entre las experiencias o situaciones radicales, que dice él, que no están fuera del mundo ordinario, sino que se dan en la experiencia del mundo, es decir, en la experiencia incluso cotidiana, ¿no? Pero que apuntan a una trascendencia que va más allá de lo que hacemos en la vida, digamos, cotidiana, ¿no? Es decir, sí, cuando voy al supermercado a comprar, tengo muchas preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué compro, qué no compro, a qué marca se lo compro, a qué hora voy, ¿no? Y esto, que parece banal, tiene muchas implicaciones, porque es toda una concepción de la vida, hay una función de la necesidad de nutrirse, hay un reconocimiento de un espacio común, cantidad de cosas que podríamos ir estirando de hilo, pero que en el fondo también lleva la pregunta de, oye, bueno, pues decido hacer esto, ¿por qué lo hago? Y de qué modo esto tan cotidiano me va llevando a una gran pregunta, que en el fondo siempre está en cualquier experiencia, que es, ¿no? Es decir, que es la vida, ¿cómo la vivo y cómo me gustaría vivirla, ¿no? Y en esta situación cotidiana aparece, para mí, insisto, la cuestión de la pregunta. Siempre hay el misterio, es decir, el misterio por la vida, por el ser, aparece constantemente en todo lo que hacemos, ¿no? Otra cosa es que se pueda responder a ese misterio, pero en esa dialéctica, de esa necesidad de responder a esas preguntas que nos sobrepasan, y la del misterio es una de ellas, ¿no? Como diría Kant, ¿no? Estamos atravesados por preguntas que nos sobrepasan, pero que no podemos dejar de hacérnoslas, ¿no? Y ahí eso lo entronco con lo que propone Jaspers, ¿no? Hay toda una dialéctica de finitud, trascendencia, formas que toma esta trascendencia y que de algún modo hay que pensar, integrar, meditar, ¿no? Claro, podemos estar toda la vida pensando sobre estas cosas y estamos, ¿no? Yo creo que la vulnerabilidad, o ahondar en esta experiencia de la vulnerabilidad, además de enseñarnos a vivir y a convivir mejor y a hacer mundos mucho más sostenibles y mucho más equitativos, ¿no? A mí me parece que también nos sirve para detectar hasta qué punto nos podemos llegar a hacer trampas al solitario, es decir, hasta qué punto la vulnerabilidad nos es tan difícil de sobrellevar en su vertiente, digamos, de incerteza, de incertidumbre, de finitud, de contingencia, ¿no? Que entonces nos podemos llegar a hacer trampas al solitario, a hacer grandes constructos, a tener grandes sistemas en los que creemos más que otra cosa, ¿no? Y que creemos que nos responden a las preguntas que tenemos. En la creencia, como decía Ortega, que antes lo has mentado, uno vive, uno está, ¿no? Mientras que las ideas se tienen, ¿no? Sobre creencias es difícil hablar, pero sobre ideas tenemos la necesidad de debatir, ¿no? Pues al menos ahondar en estas necesidades que tenemos a partir de esta dilucidación de lo que la vulnerabilidad puede ser y llevar la al terreno de las ideas, es decir, tratar de dilucidarla, ¿no? Entendiendo de que hay misterios, por supuesto, en la vida y en la experiencia cotidiana. Y, Miquel, una pregunta, bueno, se me van ocurriendo muchísimas preguntas al hilo de lo que vamos comentando, pero ahora que, como siempre, la filosofía se ve un poco arrinconada por las leyes educativas, ahora no vamos a hablar de gobiernos ni de colores, no nos interesa. Siempre la filosofía, es decir, no vamos a politizar el diálogo en absoluto, pero sí vamos a hacer de la filosofía política, que al final la filosofía necesita ser política para estar en el terreno público y para tener relevancia, de alguna manera. Además, yo, no solo como profesor, sino también como editor, y me consta que a ti también, como, digamos, como persona relevante que se dedica en los medios a defender la filosofía, la filosofía tiene un componente político, entendido político en términos etimológicos, como un estar en el mundo de lo relevante, como intentar intervenir en los asuntos públicos. Sé que eres una persona también muy comprometida con este asunto. Entonces, con este comprometerse en las preguntas que tú estás hablando, Miquel, ahora que se vuelve a cuestionar otra vez, digamos, el papel de la educación o de la filosofía en la educación, en los programas de estudio de los más jóvenes, y que se ve muchas veces esto de la filosofía como una vulnerabilidad innecesaria, como preguntas innecesarias absolutamente que no sirven para nada, en el peor de los sentidos, en el sentido más peyorativo del término, ¿no crees que se puede convertir esta vulnerabilidad que hacen o que tratan esta vulnerabilidad de manera negativa, no crees que se puede convertir precisamente en una fuente de fortalecimiento? Es decir, que a partir de la pregunta nos hagamos fuerte porque creo precisamente que el valor de la pregunta es que la podemos comunicar a los otros. En tanto que la comunicamos a los otros se crea comunidad, ya sea para diverger o ya sea para converger, pero se crea comunidad. En cuanto, no sé, compartes preguntas se empieza a generar un caldo de cultivo y esa vulnerabilidad creo que es muy rica desde un punto de vista no solo filosófico, sino antropológico, sociológico, político, desde todos los puntos de vista. Entonces, ¿qué encerraría desde tu punto de vista algo así como lo que planteas aquí precisamente? Una filosofía de la vulnerabilidad. ¿No crees que la vulnerabilidad, a pesar de hacernos vulnerables, valga la redundancia y la recurrencia de la expresión, ¿no crees que la vulnerabilidad nos puede fortificar, nos puede hacer más fuertes? Bueno, a ver, una de las partes del libro es justamente la relación entre vulnerabilidad y política, vulnerabilidad y ética y vulnerabilidad y política porque la condición vulnerable lo que nos despierta para mí es la conciencia de ser, lo explico en el libro, ¿no? A quien le interese ya lo podrá leer ahí, la relacionalidad, la reciprocidad, la responsabilidad, es decir, toda una serie de cuestiones, ¿no? Y entonces eso lleva a la política y como digo ahí está apuntado, ¿no? A ver, yo creo que la filosofía no es la única, que se plantea las cuestiones que nos planteamos los filósofos, es decir, ¿qué es el ser humano? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Qué es la vida? ¿Cómo nos situamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo convivimos? Etcétera. Pero sí que me atrevería a decir que es la única que hace de estos temas su tema, es decir, que no son temas adyacentes a la disciplina, que no aparecen cuando estoy pensando en algún asunto relacionado con mi disciplina, sino que es propiamente la cuestión de la disciplina, ¿no? Y eso me parece muy importante y muy necesario, sobre todo en estos tiempos de aceleración, donde las cosas pasan tan rápido que no nos enteramos de lo que nos estamos perdiendo, necesidad de creatividad, necesidad de aprender las caras de la vulnerabilidad, es decir, que vulnerabilidad no solamente reconocernos, no sé si débiles, necesitados, interdependientes, relacionados con los demás, sino que justamente por esta relacionalidad, interdependencia y apertura tenemos posibilidad de engrandecer y ensanchar nuestra experiencia, que va mucho más allá de cualquier ficción de autoabastecimiento desde yo para uno mismo, ¿no? Primero eso, ¿no? Pero además especialmente en estos tiempos de, como digo, ¿no? De aceleración o donde las incertidumbres se han hecho más evidentes, ¿no? O donde también las incertidumbres se proyectan más claramente en relación a lo que puede pasar en muchos ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Pues ahondando estas dos un poco cuestiones o parámetros o áreas, ¿no? Es decir, la aceleración por un lado o la hiperaceleración por un lado y por otro lado el tema de la incertidumbre y el tema de la apertura a un futuro que aparece mucho más inestable de lo que pensábamos que es, ¿no? Todos los futuros son inestables, pero ahora tomamos más conciencia de ello, ¿no? Claro, el espacio de la filosofía que lo que hace es ensanchar, el espacio de la pregunta, calmar la respuesta, sobre todo pensar bien los condicionantes que hay en estas respuestas, estimular la creatividad, estimular la escucha, estimular la paciencia, me parece un ejercicio súper necesario. Siempre lo es, ¿no? Pero yo creo que así cabe en estos tiempos. Así que cuanta más filosofía podamos tener, como siempre dices tú, ¿no? Más filosofía, pues mejor nos irá, al menos en la posibilidad de pensar experiencias diferentes que nos ayuden a vivir mejor, ¿no? Vamos, sobre todo eso, sobre todo la posibilidad de no privar, o más que la posibilidad, la necesidad de no privar a los jóvenes, a las jóvenes de esa otra manera de pensar las cosas, de esa otra cara de la moneda de la que hablas tú. Y, Miquel, para ir terminando, me gustaría hacer una invitación a leer este magnífico libro, este Vulnerabilidad, publicado, como digo, ya lo he dicho 40 veces, en Herder y a su magnífico trabajo. ¿No lo habías dicho que estaba en Herder? No, no lo había dicho. Además, como estamos en el canal de Herder, bueno, por si acaso alguien no lo tenía claro que estamos en el canal de Herder y que este libro se ha publicado en Herder Editorial, digo, como última pregunta y como invitación casi a leerlo, lejos de lo que podría pensarse en un momento dado al leer el título, bueno, Vulnerabilidad, la defensa que haces de la vulnerabilidad en tu libro no es una defensa, a su vez, porque se podría pensar de una especie de pesimismo que se hunda en nuestras, lo has comentado antes, en nuestras imposibilidades, en nuestros límites, en nuestras fronteras, que son muchas, ya lo sabemos, pero haces todo lo contrario, es decir, tomas la vulnerabilidad, antes lo hemos comentado más o menos, como un trampolín para pensar y para pensarnos. Así que la pregunta que te hago, Miquel, como autor y como filósofo de la vulnerabilidad es cómo puede ayudarnos la conciencia de nuestra vulnerabilidad en nuestro día a día. ¿Qué tiene esa filosofía de la vulnerabilidad tan importante para intentar ayudarnos, digamos, en términos prácticos en nuestro día a día? ¿Cómo hacer descender esa filosofía de la vulnerabilidad a nuestro día a día cotidiano? Mira, en la última parte del, el último capítulo del libro se titula Mundus Spabula, un poco cociendo la idea de René Descartes alrededor de lo que él entendía que era vulnerabilidad, perdón, de lo que era mundo y un poco alrededor de la idea de fábula, ¿no? Que se pone en marcha en esa época y tal, bueno, es igual, no me rollo mal, ¿no? Pero un poco voy en la línea de que el mundo un poco es un relato, es una historia que los seres humanos nos contamos y que tenemos diferentes posibilidades para contar. Entonces, como digo, ¿no? En relación a la vulnerabilidad, que es condición humana, con lo cual está ahí, es una realidad antropológica y que tiene una serie de consecuencias que en el libro se intentan desengranar, pues podemos hacer dos cosas. O la vivimos y la asumimos y le damos recorrido, es decir, nos asumimos como seres dependientes, abiertos, dialogales, recíprocos, responsables, etcétera, etcétera, o no, o nos olvidamos. Y eso para el mundo del día a día es que no solamente es práctico, es que vivimos en eso. Vuelvo a poner el ejemplo del supermercado. Cuando yo voy al supermercado, doy, por supuesto, una cantidad de alteridades que entran en juego, que son recíprocas, que son responsables de su actitud, que me permiten a mí ir a hacer la compra, porque para que yo vaya al supermercado tiene que haber primero un supermercado. Alguien lo tiene que abrir, alguien tiene que traer los alimentos, alguien tiene que cultivarlos, alguien tiene que recogerlos, alguien tiene luego que empaquetarlos. Una cantidad de cosas que no sería, yo creo que del todo difícil, por no decir imposible, ya no de vivir, sino de sobrevivir sin esta cooperatividad, sin esta relacionalidad, sin esta reciprocidad, que es justamente la condición vulnerable. Así que, dado que esto es así, y para concretar en la pregunta que tú me haces, es decir, a mí me parece mucho más inteligente asumir que nuestra realidad es esta y potenciar todo lo positivo que tiene. Es decir, todo lo positivo que tiene ser interdependientes, ser relacionales, poder comunicarnos, poder escuchar, ser capaces de ser afectados por los demás, de amar a los demás, de cambiar de opinión, de descubrir nuevos gustos y de ensanchar, por supuesto, la experiencia. Es decir, que en vez de ir, no sé, todos los días con los cascos puestos de música en nuestro mundo y solamente pendientes de nuestro WhatsApp y de nuestro Twitter, por decir algo o no, pues un poco observar, ¿no? Observar las caras de la gente, dejarnos un poco impactar por las sonrisas de los niños, ver los paisajes que nos acompañan, maravillarnos por cuestiones específicas. Por el mar, por el mar que tenéis vosotros allí y que aquí no tenemos. Por ejemplo, sí, pero vosotros tenéis ahí nevadas espectaculares, que también tienen su cara complicada y su cara difícil de gestionar, ¿no? Pero bueno, que es un espectáculo también, pues que puede ser estéticamente muy bello, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es esto, ¿no? Dejarse maravillar por las cosas buenas y por las cosas que no son tan buenas, pues ponernos todos a la una para intentar superarlas y sobre todo no complicarnos más la vida. Porque los seres humanos nos complicamos la vida unos a otros de una manera totalmente innecesaria y yo creo que del todo, que muy, bueno, nada inteligente, vamos. Nada inteligente. Bueno, voy a terminar, antes de concluir definitivamente este breve encuentro. Ya hablaremos, Miquel, porque se quedan muchísimas cuestiones en el tintero. Me ha gustado mucho esto que has dicho, de que atreverse a amar, y también añadiría yo a ver si hacemos algún coloquio sobre el amor y sobre la vulnerabilidad en el amor, porque creo que a veces es mucho más difícil dejarse amar a atreverse a amar. En tiempos de vulnerabilidad es mucho más difícil dejarse amar porque nos vemos abocados al precipicio, al precipicio de el otro me ama de verdad. Yo soy digno de ser amado y me quiero dejar ser amado. Podemos, esto lo emplazamos para la vulnerabilidad y el amor, lo podemos titular para otro encuentro. Me parece perfecto, me parece perfecto, pero yo creo que el amor no sería posible si no hubiera una vulnerabilidad. Es decir, la condición de posibilidad de cualquier experiencia, y también la del amor, por supuesto, es que somos seres vulnerables en todas las dimensiones de la palabra vulnerabilidad. Absolutamente. Y como tú dices, nada más empezar el libro, en las primeras páginas de vulnerabilidad, nuestras vidas se desarrollan en escenarios que nos trascienden y en circunstancias que no elegimos. Ahora ponías tú el ejemplo del supermercado y dices, son circunstancias que influyen en nuestro estar en el mundo y que nos revelan la condición que hace posible todas nuestras experiencias. Dos puntos. Ser vulnerables. Miquel, seguro, muchísimas gracias por haber escrito tan bien este libro, porque es un libro muy bien escrito, que se enfrenta a temas muy hondos, peliagudos a veces, en términos filosóficos bastante complejos, y los explicas muy bien. Como digo, es un libro que se puede leer en dos tardes, pero da para toda una vida. Invito muchísimo a leerlo, muchísimas gracias por este pequeño conversatorio que hemos tenido y quedan muchísimos temas abiertos y que espero que podamos tener oportunidad para hablar de todos ellos. Espero que en persona, Miquel. Muchísimas gracias, Carlos. La gente habrá notado que somos amigos porque, vamos, me has dejado excesivamente bien. Pero, bueno, queda pendiente lo de vernos, charlar y seguir filosofando y, sobre todo, aprendiendo todos de todos. Siempre. Un abrazo muy fuerte, amigo y colega. Gracias, Carlos. Chao. 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 Gracias.